Gracias que nos acompaña y si vamos a tener mucha información y comenzamos con esto que son pues la información que nos duele, dos balaceras en las calles de Matamoros el día de ayer dejaron muerte, desasosiego, incertidumbre en esta localidad de la frontera norte. Mire, se confirmó hasta ahora, solamente se ha confirmado más bien la muerte de una mujer embarazada, también se especula que podría haber más víctimas de estas balaceras, se suspendieron las actividades económicas, las escolares por la tarde de ayer, pero hasta ahí lo que han comunicado las autoridades. Qué duro, bueno y en Acapulco fue detenido un sujeto y así nos vamos a Quintana Roo, oiga porque vaya que ahí están soplando los vientos con fuerza, esto lo llaman como pues un efecto llamado la surada, yo nunca había escuchado, tiene rachas superiores a los 70 kilómetros por hora y obligó pues a la repentina cancelación de actividades turísticas y acuáticas en la zona de Playa del Carmen, también allá en Cozumel, pero voy contigo Polet Pereira, ¿cómo amanecen las cosas por allá? Gracias, a mis espaldas se encuentra la terminación. Esta es mi información desde Quintana Roo, regreso con ustedes. Aún así se antoja estar por allá, ¿sí o no? Muchas gracias Polet, oiga y de los vientos pues nos vamos a Tabasco, donde no sólo azota tremendamente el calor con sus altas temperaturas, que son mayores a los 35 grados, también están batallando por agua. ¿Por qué? Pues porque fallaron dos bombas, pero tú tienes toda la historia mi querido José Raúl Reyes, cuéntanos cómo anda la cosa allá en el Edén. Gracias Caro, en efecto un auténtico calvario, condiciones de sol para poder hacer el transporte del agua. Es lo que está sucediendo en esta que es la zona costera de Tabasco, Caro. Tremendo José Raúl Reyes, muchísimas gracias. Oiga, debe ser carísimo, si tienes que llevar el agua en lancha, el pago de gasolina y que además les quieran cobrar la refacción de la bomba de verdad, así no se puede. Oiga, este miércoles 8 de marzo, sí, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y usted lo sabe, nuestro país, pues mire, no sólo somos mayoría, sino que además la mujer lidera a la familia, impulsa la economía de sus hogares, y para ejemplo, deje usted lo del botón, estas esferas de Chignahuapa. Unos trompos y unas cosas preciosas que ahorita se las voy a presentar en el estudio, muchas gracias por ello. Qué bonito ver mujeres que son fregonas, ese es el término. Oiga, déjeme contarle que miles de familias que buscan cruzar a Estados Unidos de manera legal, pues obviamente están desesperadas, porque tramitar el ingreso con esta app que le he estado mostrando a lo largo de las semanas, la CBP One, bueno, puede ser un calvario. Los tienen la madrugada con el celular, gastando datos, viendo dónde enchufan cuando viven en la calle, tratándose de registrar una ventana muy corta de minutos. Bueno, pues con estas historias, ahora en Reynosa, primero empecé en Matamoros, ahora en Reynosa, llegamos al final de esta serie, estancados en la frontera que le he estado presentando, que es justamente, pues, la agonía para ingresar a Estados Unidos cuando llegan al último tramo, a la frontera. Conozca a esta familia de haitianos. Y vaya golpes y carreras de obstáculos para ellos. Oiga, y mire, no solamente es Tamaulipas. En Tijuana a diario se cuentan también, pues, historias del sueño americano desgraciadamente frustrado. Justo cuando están ahí en la rayita, en la línea, llegando al fin de la travesía. Y este es el caso de Griselda. Es momento de ir más allá de nuestras fronteras, porque Estados Unidos de verdad está bajo alerta. Una serie de tormentas de nieve ha dejado severos daños en varios estados del país. Oiga, en California, aquí uno siempre piensa en el sol. Desafortunadamente, este fenómeno natural, pues, sí, ha dejado decenas de casas destruidas, muchísimos damnificados y todavía el reto, el reto con el pluma. El teórico de Veracruz se convirtió en testigo, pues, de los amantes del danzón, de aquellos que no dudan en sacar sus mejores pasos de baile. Yo quiero ir ahí a aprender, ¿eh? Ay, pues, sí, es que ya se siente la primavera. Entonces, ya uno ya quiere bailar el danzón. Y ahora aquí en la Ciudad de México, por las mañanas, ya quiere uno salir a correr. O sea, ya estamos en otro clima y por eso me voy contigo, Lorena Trejo. ¿Dónde andas? ¿Estás en Tlalpan? ¿Dónde me dicen? ¿Traes tenis? Así es, Karol. Ya estamos aquí en el bosque de Tlalpan desde... ...don Genaro. Qué guapura, 72 años, dices. Y claro, protegiéndose del sol. Porque dicen que el mayor envejecedor en el mundo es el sol. Y yo creo que también andar de bolsón, de flojo. Qué bueno que él sí sale a hacer ejercicio. Un gran ejemplo que nos ha regalado esta mañana don Genaro, Karol. Muchísimas gracias. Gracias. Oiga, y usted, por favor, no me le vaya a cambiar porque vamos a regresar. Estuvo en boca de todos esta semana. Y tenemos varios candidatos. Pues habrá sido un niño que quería... Bien, pudo haber sido todos los artistas como Elton John y Harry Styles. O será, sí, aquí al ladito, nuestro orgullo. Pues sí, que viva México. Oye, como yo le digo todas las semanas, que no le digan y que no le inventen. Estas son las falsas de la semana del tal Omar. Lo llamamos Paquiosky. Paquiosky porque nuestro Oscar de la en boca de todos. Sí. Oye, y luego hay gente que regaña que la subas a una mesa. Ay, Dios mío, Paquita, no enseñes la pierna. Paquita ya tiene su sección. Oigan, gracias, Palomar. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en todo el día. Muchas gracias, mi querido... ¿Cómo te llamas? Para onda. Guillermo del Toro. Ah, no, no. Guillermo del Toro. Y no coman carne humana. No coman carne humana. Ay, ya, es el falso. Oigan, le dejamos pues con la sección de la Paquiosky. Huellitos y rabitos. Ay, Oscar. Preséntala, tú puedes, Pancita gorda.